Portal, que viene y va, portal, hasta el infinito y más allá, portal, ciclo vital, te encontrarás en esta jungla de cristal, en este laberinto sin final, portal, que viene y va, portal, hasta que diga ya, portal, ciclo final, no te encontrarás y si te encuentras estarás perdido en la nacional. Hasta que hemos llegado, hemos parado, hemos pasado, un rotundo mundo por recorrer, un profundo sentimiento al volver, eso es ese portal, abre la puerta hacia la muerte, ten esa suerte y no te vuelvas fuerte, ese portal que dice tal y luego na, nada hacia el vacío, esquivas el río y métete si te atreves al revés, sentimiento como ves, y eso digo cada mes y luego na, dices que el juego viene a juzgar, tu pesadilla y tu lugar, entonces digo que portal, es el que viene y va, soy el poeta sentimiento, luego voy y siento, que el recuerdo viene y se va, ya ni lo puedo olvidar, portal, es mi portal, es mi portal y el sitio encristalado al lado de mi espiral, que viene y es viral, que tiene algo y es la tempestad, solo cuento la verdad, portal, portal, que viene y va, portal, hasta el infinito y más allá, portal, ciclo vital, te encontrarás en esta jungla de cristal, en este laberinto sin final, portal, que viene y va, portal, hasta que diga ya, portal, ciclo final, no te encontrarás y si te encuentras estarás perdido en la nacional.